La Policía Nacional ha celebrado esto en el Parque del Retiro. Gracias a su trabajo ha conseguido más de un millón de seguidores en Twitter, una cifra a la que otros organismos como el FBI no han conseguido llegar. Somos la primera policía del mundo, tenemos más seguidores que el FBI en redes sociales, somos la primera institución en España en número de seguidores y además somos la institución en el mundo que tiene más tráfico de mensajes en nuestras redes sociales. Y es que gracias a Twitter ha aumentado la colaboración ciudadana, lo que ha ayudado a detener a más delincuentes. Hablamos de una nueva forma que tiene la Policía para prestar seguridad a los ciudadanos. Gracias a su ayuda, a sus mensajes, a su colaboración, hemos podido detener a más de 500 narcotraficantes, hemos podido desmantelar más de 45 redes dedicadas al tráfico de seres humanos. Arriesgado e innovador, así es como define su trabajo el responsable de las redes sociales en la Policía Nacional. Ahora el objetivo es llegar a los 2 millones de seguidores. Cuanta más gente seamos útiles, más útiles seremos nosotros. Luego con mayor número de utilidades, claro está. Y por supuesto el gran objetivo, no te lo voy a engañar, nuestro gran objetivo es seguir creciendo operativamente. Cada día tenemos más usos operativos de las redes sociales, somos la Policía Líder Mundial, no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. En el acto ha habido una exhibición de las unidades caninas y a caballo de los agentes, los cuales además han repartido entre el público asistente gorras y camisetas conmemorativas.